A veces resulta más fácil enviarle indirectas a la otra persona respecto a lo que esperamos de esa otra persona, pero a la larga, por más difícil que sea, es más eficaz decir exactamente aquello que deseamos. A veces quizás también asumimos que el otro piensa o sabe qué es lo que esperamos, pero si no lo llevamos a una comunicación clara, pues podemos llegar a situaciones de frustración o de conflicto. Asimismo, cuando no sabemos expresar correctamente al otro aquello que deseamos, también podemos generar discusiones donde pongamos al otro a la defensiva. Por ello, te invito a que revisemos los contenidos de esta semana para mejorar la forma en que nos comunicamos. ¡Gracias!